Dice que la vida es mística, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirlo todo acá, que piensa que está sola y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no es nada, es solo, siempre a alguien más. ¿Por qué llorar? Que la vida es un carnaval, es solo vivir cantando, oh, ay, ¿por qué llorar? Que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, oh, ay, ¿por qué llorar? Que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, oh, ay, ¿por qué llorar? Que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, oh, ay, ¿por qué llorar? Y todo aquel que piensa que la vida siempre es mal, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos, todo pasa, todo aquel que dice que se nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, Y todo aquel que dice que no es así, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, oh, ay, ¿por qué llorar? Que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, oh, ay, ¿por qué llorar? Que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, oh, ay, ¿por qué llorar? Que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, oh, ay, ¿por qué llorar? Carnaval No hay que llorar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval No hay que llorar Todos debemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval No hay que llorar Carnaval Y cantando Y cantando Carnaval No hay que llorar Carnaval No hay que llorar No se volve a sacar Carnaval 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 Si te cantando Carnaval Es uno que tiene Carnaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!